Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a una querida amiga que está embarazadísima y además debuta este sábado en el 9, Nara Ferragut con nosotros. Hola, Llorita. Hola. Lo primero es lo primero. Lo primero, te debía mostrarte la panza. Eso no importa, así que arrancamos así, como corresponde. Un poquito más, que me distraje y no vi nada. Qué despacio. Ahí va, qué divina. Mira, ¿cuántos? ¿Cuántos meses ya? Pero vos entendés que yo estoy de seis meses, ¿no? No. No lo puedo creer, parece de nueve. No, al contrario, desde acá parece de cuatro. Qué suerte. No, te sienta a la tele, te digo. ¿Ah, sí? Es un micro. Sí. No, al contrario. Puede ser, puede ser. Sí, lo soñado, lo deseado que fue tu embarazo. Primero, Kailo, feliz que estoy de que tengas tu programa. Estoy feliz, feliz porque, te lo dije, sos una de las grandes figuras de la televisión, te quiero un montón, así que estoy chocha. Sí, gracias, gracias, me lo presagiaste, debo decir. Pero pensaba, volviendo al tema de la panza, pensaba en lo deseado, lo buscado, lo esperado, lo anhelado que fue ese baby, que es. Y cómo te cambió la vida, me emociono de pensar, mirá. Sí. Bueno, tanto a Charly como a mí, ahí estamos los dos llorando, que me dio re vergüenza después de que puse ese video. Claro. Fue mi hermano el que me dijo, porque se cumplían los tres meses, y yo decía, ¿qué hago? ¿Lo cuento, no lo cuento? Viste, tenía esas cosas. Y le digo, ¿qué foto pongo? Le pregunto a mi hermano, viste. Y me dice, pero pon el video que mandaste a familia. Este fue un video que yo hice cuando salí de Pilates, así nomás. Pero fue genuino, fue lo que sentimos. Nosotros nos amamos mucho. Era como, estábamos esperando esto, viste. Era como muy deseado, teníamos muchas ganas que llegue. Entonces, claro, cuando llegó fue todo felicidad, viste. Y vos sabés que estoy viviendo así el embarazo. La verdad, Mari, estoy... Yo digo, qué alegría vivir el embarazo de esa manera, porque tengo un embarazo hermoso. No tuve nunca nauseas, nunca me sentí mal. Puedo entrenar, entreno tres veces por semana con Eli, que me prepara una rutina especial para embarazar. Claro. O sea, viste, cuando vos decís, es un sueño. El embarazo que estoy llevando, le agradezco a Dios, espero que todo termine así, pero por ahora viene todo bárbaro. Qué bueno. Y pensaba, si después viste de alguna angustia, de alguna frustración, en algún momento dijiste, y no, no me va a tocar a mí, no es para mí, evidentemente. No sé qué se te cruza por la cabeza en una búsqueda cuando cuesta. Sí. Y pero porque pensá que tengo 41 años y cuando vos empezás, que este sábado en el programa vamos a hablar de fertilización. Qué bueno. Vamos a hablar de si buscás el embarazo y sos mayor de 37 años. Qué bueno. Que está bueno para la información, porque cuando te tiran, viste, los números no son muy, los porcentajes no son muy prometedores, digamos. Es verdad. Entonces uno se angustia, te entristeces. Si bien yo tengo la mentalidad de una pida más joven, no madurez todavía, estoy en ese proceso, pero, viste, yo decía, ya está, me doy por vencida, no va a venirme, ¿entendés? Y yo decía, no, 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 tengo que seguirte, pero, bueno, tenía como, viste, confiaba en el de arriba, que yo decía, me va a guiñar el ojo. Sí. Pero fue un sueño, la verdad que había momentos donde yo me sentía que bajaba los brazos, pero al otro día retomaba la fe, la esperanza, volvía. Y esto que digo siempre, viste, que los no, no te paren, porque es mentira. Nadie te puede decir que no, ¿entendés? O sea, que luchen hasta último momento. Nada, soy de San Nicolás, tengo mi virgencita acá y conozco mucha gente que le va a pedir también para formar su familia a la virgencita. Te pregunto a vos esa panza hermosa que tenés y felicitaciones, ¿le pedís que algún santo en especial, hiciste alguna promesa? Mi suegra me daba estampitas y rezaba, tanto como mi familia, como mi mamá, que también, viste, somos, yo soy creyente, pero no alguien especial, siempre, digamos, yo creo en un poder superior, en Dios, como lo quieras llamar. Y creo que si uno lo entrega, tiene fe, llega. Esto que digo siempre, que todo lo que das, toda la energía que das vuelve, bueno, yo recibí mucho amor en el ambiente, Mari, o sea, la verdad que... Sos muy querida, Nara, sabés que sos muy querida, sos muy querida, yo te decía en privado y te lo digo públicamente, todo lo bueno que te pasa es porque sos una persona generosa, amorosa, siempre con una palabra de aliento, la verdad que hay pocas como vos en este medio, entonces, para mí fue una alegría enorme saber de tu embarazo, te lo dije en privado, y bueno, ahora este nuevo hijo, que bueno, ya existía en otra señal, pero que está creciendo, que es Nara que ver. Son más lindas, me hacen emocionar, porque son muchos años, porque esto es lo que yo digo, nosotros hace muchos años que trabajamos en esto, y sabemos de lo que es, digamos, el laburo en equipo, en ser compañeros, profesionales, viste, siempre tratando de ayudar a un compañero. Bueno, ahora arrancan Nara que ver, este sábado, 14 horas, por la pantalla de Canal 9, primero, muy agradecida a todo el canal, la posibilidad que me dan, al Grupo Octubre, por supuesto, que me lo produce, y por otro lado, quiero mencionar al equipo, porque Momi Giardina, que es una persona que admiro, amo, que va a estar desde el piso, porque yo estoy embarazada, obviamente, va a estar desde casa, ella va a estar llevando el timón, va a estar conduciendo el programa, así que yo voy a hacer como con la co-conducción, en este caso, estoy más relajada, te voy a decir así, y después está un grupo hermoso de baile, porque yo lo que digo, que este programa, si bien vamos a hablar del coronavirus, y vamos a hablar del coronavirus, pero desde otro punto de vista, como hacemos nosotros, viste, desde el aspecto de, ¿qué pasa en esta cuarentena con el encierro psicológicamente? Entonces, va a estar Bernardo Stamatea, con el tema de la alimentación en la cuarentena, va a estar Andrea Purita, o sea, todo lo que tenga que ver con el coronavirus, desde otro lugar, y vamos a terminar, como siempre, bailando, enseñándote coreografías fáciles, divertidas, dinámicas, con Juan Privataglia, Joel Edesma y Rebeca Vázquez. Genial, me voy a aprender ahí el sábado, te deseo lo mejor, te quiero, desde hace muchos años, y les va a ir, pero fantástico, porque se lo merecen, y creo en los merecimientos. Te mando un beso enorme. Gracias. Chao, Narita. Los espero a todos el sábado, me pone muy contenta ese equipo que tenés, les mando un beso a todos, gran equipo, tenés beso a todos, a Jolly, a May, a todos. Beso gigante y gracias por haberme apoyado en este momento. Gracias. Beso enorme. Gracias.